En el DIT Municipal hay dos paramédicos, los cuales se encargan de hacer traslados, así como la atención de las personas que tienen algún accidente. Así lo dio a conocer Yukov Osiris López Alfaro, paramédico de esta institución. Bueno, aquí la presidencia dispone de dos ambulancias que proveyó la jurisdicción sanitaria número cuatro. Estas dos ambulancias están para un servicio médico prehospitalario de urgencia para atender traslados locales, traslados foráneos de personas mismas del municipio que no cuentan precisamente con ayuda económica para contratar una ambulancia particular. Nosotros realizamos los traslados, por ejemplo, a diversas ciudades como San Luis Potosí y Foráneas. Y también contamos con el apoyo en cuestión a urgencias que puedan llegar a pasar dentro de la presidencia o dentro de la localidad, en los cuales nosotros acudimos, damos la atención médica prehospitalaria, estabilizamos y llevamos a una unidad médica. Bueno, mira, nosotros tomamos la atención dependiendo del tipo de servicio que sea. Aquí es muy común ver choques, atropellados, personas de la tercera edad que sufren caídas. Dependiendo del servicio es la atención que uno da. Por ponerte un ejemplo, los choques hay que llegar, evaluar la situación, cómo está el paciente, evaluar primeramente la escena. Así es que también es peligrosa para nosotros y poder llamar también a cuerpos de apoyo como cuerpos de bomberos, comisión de electricidad, dependiendo de cómo esté el paciente. Nosotros damos la atención al paciente en cosas que pongan en peligro su vida. Por ejemplo, su vía aérea que esté libre, que el paciente pueda respirar, checar su ventilación y su circulación. Pues, primeramente tomé mi curso de un año como técnico en urgencias médicas a nivel básico. Ya después de ahí me he ido capacitando en diversas instituciones con otros cursos como ese en el Hospital General. Y ya después de ahí me he ido capacitando en el Hospital General.